Lo que llevo puesto es colección Otoño-Invierno de ETA. Usted ya sabe, en Junín y Catamarca puede recorrer cada uno de los percheros. El otro agradecimiento muy especial es para la señora Claudia Dávalos del staff de Heritage que cuida mi cabello. Damos una vuelta de página y la próxima nota la presentamos desde el Instituto Superior Humanístico. Imágenes sobre el seminario-taller 2013 que se realizó el 23 de marzo, el sábado que pasó. Son imágenes del seminario-taller de terapia ocupacional. Yo soy la profesora Tilbe Gabriela Mónica que realizaron conmigo los chicos de terapia arte creador sobre tres contenidos. Todos son actividades manuales. Realizaron una nueva técnica que es el FUAMI, arte en goma eva en específicamente flores, decoupage, porcelana en frío. Y hicieron una exposición. ¿Qué es la terapia ocupacional y cuál es el campo de acción para el egresado? La terapia ocupacional, trabajamos en este año, en segundo año. Todo lo que se vio es las alternativas que tiene, es la actividad manual en diferentes patologías. Es decir, lo que se va a hacer con el paciente. Cómo se lo va a trabajar, cómo tratar. Es decir, no es una rehabilitación. Es darle más bien una ocupación más para mejorar una calidad de vida. ¿Que se puede insertar en la sociedad? Perfectamente. Inclusive hasta transformarlo en un oficio. ¿Por qué no? Muchas veces se trata eso. De que no solamente muchos lo relacionan como una persona enferma. Y esto va más allá de eso. A veces no hace falta que esté enfermo, sino que necesita atención. ¿Y en el caso de ustedes, chicas? Hola, buenas tardes. Yo soy la profesora Álvarez Jiménez Cristina. Y junto con la profesora María Eugenia, tuvimos a cargo el taller de arte creador. Y fuimos trabajando con las alumnas. Fueron desarrollando distintas habilidades motrices para que ellas vayan construyendo diferentes juguetes y materiales didácticos. ¿Esto correspondiente a qué carrera? A la carrera de estimulación temprana. ¿Cuál es el perfil del egresado de estimulación temprana? Bueno, nosotros en realidad lo que trabajamos ahora es que la confección de juegos y juguetes con distintos tipos de materiales que las chicas fueron utilizando. Madera, cartones, botellas. Como ustedes van a ver en las imágenes, los productos que han quedado son espectaculares. La verdad que las chicas estuvieron muy contentas. Fue algo nuevo. Ellas no pensaban que iban a llegar a hacer eso y nosotras tampoco. Pero con las imágenes van a ver que son producciones espectaculares. Así que la verdad estamos contentísimas del grupo de alumnas que tuvimos este año para este seminario-taller. También, por supuesto, la carrera de estimulación temprana de segundo año.